El cirujano básicamente tiene que ser inteligente en el planteamiento de la cirugía. Y si no hay inteligencia en el planteamiento de la cirugía, nada va a funcionar, por muy preciso que seas. Pero una vez que tú tienes un planteamiento correcto y puedes manejar la cirugía con una estrategia, lo que necesitas es implementarla de una forma que se aproxime al máximo la perfección. Y eso es a través de la precisión, de la precisión en tu cirugía. Hacerlo todo de la forma que más se aproxime a la perfección, en cuanto a tus suturas, en cuanto a tu exposición de los campos, en cuanto a tu autoexigencia en lo que es el trasplante. Tú cuando acabas la cirugía tienes que irte totalmente contento con lo que has hecho y tienes que descansar perfectamente esa noche, porque has hecho las cosas bien. Para mí, las dos cualidades más importantes de la cirugía son la inteligencia en el planteamiento y la precisión en la ejecución.